El Es el lunes y estamos en Santo Espíritu, 26 de diciembre. Todavía resuenan nuestros oídos, pero sobre todo nuestros corazones, todos los cantos de júbilo y de alegría por el nacimiento de nuestro Señor en Belén. Bien, aún nos queda una semana para celebrar este gran acontecimiento, la octava de Navidad. Bien, por eso la receta que les voy a presentar hoy es una receta con sabor a Belén. A Belén. Voy a hacer un pan que yo llamo o quiero llamar el pan de Belén. Aunque luego cuando me lo vean hacer dirán, ese pan tiene otro nombre, pues seguramente. Pero yo hoy lo quiero llamar el pan de Belén. Y con el pan de Belén vamos a acompañar algunas cositas para el niño Dios. Por eso tengo preparado ahí junto al portal algunas cositas. Un poquito de miel, un poco de requesón, nueces y unos higos secos. Pero la receta en sí es el pan de Belén. Para el pan, los ingredientes ya lo saben. Son, me dejé aquí atrás, la levadura y la sal. Y aquí tengo un kilo de harina. Y de agua, pues hay 600 de agua. Ya saben ustedes que a mí me gusta fijarme más en la textura. Pero bueno, en la cuestión del pan sí que es conveniente acercarse lo más posible a las cantidades. Porque luego rectificar no es demasiado bueno. A un kilo de harina, 600 de agua. 25 gramos de levadura de panadero y como una cucharita de café de sal, un poquito menos. Y vamos a amasar el pan. Lo primero que voy a poner es la harina. Sobre la harina voy a poner la sal. La voy a mezclar bien para que no se encuentre de golpe con la levadura. Que ya saben que andan peleados. Y voy a abrir un huequito aquí en medio. Y voy a poner el agua. Esto es una masa de pan. Que el pan, por definición, pues lleva harina y agua. Saben que Belén, la palabra Belén, significa casa del pan. Casa del pan. El pan es el alimento, en la cultura mediterránea, es el alimento básico. Se come pan con todo. Aunque a lo mejor hay que decir ahora se comía pan con todo. No, se come pan con todo. ¿No recuerdan de pequeños ese trocito de chocolate, esa onza de chocolate encima del pan? O ese pan con un poquito de aceite y azúcar para la merienda de los niños. Luego ya, más modernamente, el pan con mantequilla, el pan con nocilla, con chocolate. Pan con queso, pan con jamón, pan con chorizo. Pues hoy vamos con un pan. Y vamos a llamar el pan de Belén. Le quiero llamar el pan de Belén para situarnos en el momento en el que nos encontramos. Y porque si algo le podemos ofrecer al niño Dios, es el pan. Porque saben, ese niño Dios, cuando decide quedarse con nosotros para siempre, saben cómo se quiso quedar con nosotros para siempre, en forma de pan. Bien, cuando ven que la masa ya, con la paleta, podíamos haber metido la mano desde el principio. Pero bueno, así nos evitamos pegarnos demasiado. El pan que voy a hacer es un pan al que ustedes lo habrán escuchado o lo habrán visto como pan de pita. Es decir, un pan que tiene una sola fermentación y que cuando se hornea, precisamente por no llevar la segunda fermentación, lo que hace es que se infla y queda como un hueco en medio. Miren, miren lo que me ha pasado para cuando hagan pan. Yo veo que ya hay harina suficiente en la masa, sin embargo, tengo harina abajo. No voy a hacer que esa harina entre dentro de la masa porque yo creo que va a ser demasiado. Si me hiciera falta, siempre puedo sacarla de ahí. Y ahora llega el momento más difícil del pan, que es el amasado. Nosotros tenemos, ven que esta masa se rompe, se rompe, se quiebra. Si yo la estiro, se rompe. Si yo la estiro, se rompen trocitos, ven. ¿Qué tengo que hacer? Amasar lo suficiente como para que la masa quede elástica, como para poder estirarla y que no se rompa. Eso es lo que conseguimos con un amasado prolongado. Y el amasado lo que tenemos que hacer es estirar la masa, volver a hacer, estirar la masa, estirarla, estirarla. Al principio se nos va a pegar mucho en la mano, pero estiramos, estiramos, ponemos en otra posición, estiramos, para que la masa vaya adquiriendo esa elasticidad que es la propia de una masa de pan. Para que la fermentación que ocurre dentro de la masa se quede dentro de la masa. Bien, pues déjenme que siga con este amasado y volvemos. Aquí estoy con la masa. Ven, ven como ya la elasticidad es distinta. Es decir, yo ya puedo estirar, puedo estirar la masa, aún se puede perfeccionar más, que todo es perfeccionable. Pero nuestra masa está, además ya no se nos pega a las manos y ya podemos decir que es una masa preparada para formar un pan, para hacer un pan. Lo que voy a hacer es intentar dejar una bola que tenga la superficie tensionada. Entonces voy estirando. Aquí sí, porque me pongo un poco de harina en las manos para que no se me peguen y no rompa esa tensión. Ven, metiendo como si fueran las sabanas de una cama. Y sale como un globo. Esto sería un globo. Toda la fermentación que se produzca ahí dentro, los gases que produce la fermentación van a quedarse ahí dentro. Y eso va a ser como un globo, crecer. Bien, tengo aquí un bol. Voy a poner un bol de metálico, de acero inoxidable, porque le llega más el calor, que ahora con el frío el barro es mucho más aislante. Lo pongo ahí y lo tapamos y esperamos a que doble el volumen. Todo se tiene que hacer grande. Recuerdan aquella parábola de, decía Jesús, el reino de los cielos se parece a la levadura en la masa. Una parte de levadura, 25 gramos, hacen que un kilo de harina crezca y se convierta en el doble. Así es el reino de los cielos. Pequeña cantidad, pero con capacidad de hacer todo grande. Volvemos. Ese invierno hace frío y las masas tardan más. Lo cual es conveniente, porque el pan está mucho más bueno, tiene mucho más sabor, mucha más intensidad de sabor, cuanto más larga y prolongada es la fermentación. Por eso hoy en día los buenos panaderos o en las buenas panaderías hacen fermentaciones lentas, con poca cantidad de levadura o con la masa madre y metiendo en el refrigerador para que vaya despacito. A esta le ha costado unas dos horas. Tenemos que salir corriendo a Belén, no nos podemos entretener. ¿Ven? Ya subió la masa. Bueno, hay que darle con la mano. Buscaba una rasqueta. Voy a poner un poquito de harina aquí. Aunque no creo que sea necesario. Bueno. Y ponemos la masa. Que al tocarla, enseguida vemos cómo se desinfla. No solamente no importa, sino que es conveniente. ¿Ven? La masa tiene una elasticidad maravillosa. El tipo de harina que he utilizado, que luego preguntan, normalmente para hacer estas masas, digamos, panificables, la harina que se utiliza es la harina de fuerza. Pero tampoco se quiebre en usted en la cabeza. Cualquier harina vale. No hace mucho un panadero me decía, hoy en día no importa demasiado qué tipo de harina porque todas, todas tienen dureza suficiente. Precisamente, hoy, lo que escasean son las harinas blandas. Yo he utilizado una harina común, una harina normal. Si utiliza una de fuerza, pues mejor. Pero bueno, tampoco se preocupen ustedes. Cualquier harina vale. Voy a cortar porciones, yo creo que de unos 50 gramos, una cosa así. No voy a pesar porque el tiempo apremia y tenemos que llegar a Belén a llevar nuestra ofrenda de pan al niño y a sus padres. Así que, a ojo de buen cubero. ¿Saben de dónde viene ese dicho? Pues que los que hacían las cubas, los que hacían las cubas, pues medían a ojo. Y luego, ¿cuánto cabía en la cuba? Pues a ojo. Bien, vamos a tensionar cada una de estas bolas como hicimos con la grande. Es decir, hacer y luego con la mano las boleamos un poquito y ya está. Primero podemos coger con las dos manos. No soy yo cocinero de los que les guste andar con prisas. Pero el niño tiene hambre y le tenemos que llevar algo de pan. Vamos, 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 que nos vamos para Belén. En un momentico, en un momentico estamos de vuelta. Bueno, pues ya están hechas las porciones. Ya ven que el ojo de este fraile no es de buen cubero. Han salido algunas bastante más grandes que otras. Pero bueno, que le den al niño Dios la grande y San José y la Virgen se queden con las pequeñitas. Este es un pan que tiene, ya les decía antes, que tiene una sola fermentación. Lo lógico en un pan sería que ahora formemos el pan y esperemos que fermente de nuevo. Es decir, que doble su tamaño de nuevo. Pero en este caso, este tipo de pan es un pan de la gente nómada, de la gente del desierto. Este pan lo toman mucho en los países del norte de África, del Medio Oriente, porque es un pan, digamos, de nómadas. Es un pan que no espera. Es un pan que hay que hacer ya. Y lo hornearemos sin que haga la segunda fermentación. Es decir, estas bolitas ahora las voy a aplastar y lo más que pueda. Ven que es una masa muy amable. Y las voy poniendo en estos mantelitos. Si no tuviesen de estos mantelitos, sí que tienen que poner una buena cantidad de harina en el fondo, porque esta masa sí que se pega mucho en la lata que pongan en el horno. De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en el seno virginal de la Virgen, de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el espíritu ha descendido, y la sombra del que todo puede, en la Virgen su luz ha encendido. Vamos con nuestros panes. Voy a hacer otros dos y les dejo para no alargarnos demasiado, que el portal de Belén espera. Regresamos. Ya están los panes hechos. Y aquí estoy, que no me he dado tiempo ni de lavarme las manos, porque vamos con prisa camino de Belén. A ver si llegáramos antes de los reyes. Que si no luego, a ver quién compite con los regalos de los reyes. Oro, incienso y mirra. Tela marinera. Y nosotros con unos panecillos. Hay que llegar antes de los reyes, sí o sí. Si no vamos a quedar ocultos ante tanta grandeza. Vamos con nuestros panes. Ya les he dicho, no tienen fermentación. La segunda fermentación. Van a tener esa poquita fermentación del tiempo que tardaron en hacerlos. Eso que va a propiciar, pues que crezcan de forma desmedida, es decir, crezca una burbuja dentro. Si le diéramos la segunda fermentación, la masa fermentaría uniformemente o estaría fermentada de forma uniforme y saldría la miga de pan. Aquí no vamos a tener la miga de pan. Vamos a tener una burbuja interior y el pan, pues, mucho más jugoso. Así como, si me ven los andaluces, así como pueden ser los molletes de antequera. Que algo tienen que ver con estos panes de Belén. Los meto al horno. Poquito tiempo. Vigílenlos. Que no se tuesten demasiado. Yo calculo que si el horno está a unos 180 grados, en 10 minutos estarán. Ustedes vean. Cuando se han inflado y han dorado un poquito los bordes, los sacaremos. Volvemos, pues. Vámonos para Belén. A ver dónde está el burrito sabandeño ese que cantan allá nuestros hermanos de Hispana América. A ver dónde está ese burrito sabanero que nos lleve para Belén. Que estos panes ya están listos. Pan de Belén. Miren. Los panes ya se han bajado un poquito, pero están inflados por dentro. Y queda un pan muy suave. Yo digo un pan. Un pan de los que tienen que ponerse en camino. Les decía que vamos a llevarle a nuestro niño Dios otras cosichuelas más. Y tenía preparado aquí miel y requesón. Saben que el profeta Isaías ya nos adelantó que el niño Dios, el Mesías, comería requesón con miel. Requesón con miel porque la tierra prometida decían, y es así, manaba leche y miel. Pero no leche, pero no leche, requesón, requesón con miel para el niño Dios, fruto de una tierra bendecida. Y luego tengo aquí unos higos secos y unas nueces, porque aquí, en estas tierras de la corona de Aragón, en estas tierras de la corona de Aragón, me han enseñado que hay un turrón de la gente sencilla. Cuando no se llegaba más allá de donde llegamos ahora, el turrón de los niños, era un higo seco, abierto por la mitad, con un trozo de nuez. Esto lo he aprendido de los aragoneses. En este reino maravilloso de Aragón, en esta corona de Aragón, en la que estamos, vamos a poner unos poquitos higos al niño, para que se relame. Me dice Amparo que es muy chiquilino el niño para tomarse esto. Pues, que se aproveche San José, que su mérito tiene. Tres higos con nueces. Miren. Aún humea. Ustedes no lo tomen caliente. Lo estoy abriendo caliente para que lo vean. Requesón con miel decía el profeta que comería el Mesías, ese niño que ha de nacer. Está nevando y es de noche y el cielo no se puede ver, pero hemos visto un lucero que se llama el Manuel. Pero hemos visto un lucero que se llama el Manuel. Tiene boca de clavel. Ojos de rubí. Ojos de rubí, manos para bendecir. Diga usted, señor José, que es lo que me ha dado mi madre. Leche, miel y requesón, por si el niño tiene hambre. Leche, miel y requesón, por si el niño tiene hambre. Paz y bien, feliz Navidad a todos y nos vemos el lunes próximo, que aún es Navidad.